antes la calle de los que viviera bebiendo, robando, atracando, haciendo cosas que a Dios no le agradaba ahora soy cristiana, le estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios y eso te molesta como que eres malo, aquí hay muchísimos jueces, aquí en el evangelio, mira esto es terrible aquí aquí tú tienes que estar prendido en Dios para tú resistir los ataques de tu misma familia porque en la familia evangélica es un lío, ellos mismos te condenan, ellos mismos te hacen de esto y el mismo Cristo nos dijo, son los que están adentro que te van a atacar, si no hacen nada entonces son gente que no hacen nada, los que hablan, me llamó un pastor a las 2 de la mañana llorando, estoy en mi cojín, da el pecado ahí intercediendo, por una mujer que me llamó que dijo que se quería matar, me llamó un pastor, que se yo quería donde, de un país de una isla, no de un país, mire usted está buscando la gloria de hombre deja de estar subiendo esos videos, dando comida y haciendo esto, que usted está mal bíblicamente, digo yo bíblicamente, mira diablo, yo te reprendo le cerré el teléfono y le dije, yo te reprendo tú lo que quieres es quitarme las ganas de yo trabajar, yo voy a seguir trabajando si usted fuera un pastor de Dios, usted dijera, mira, yo me quiero unir contigo en esa causa pero usted lo que me esté criticando, mueva ese día y cierre que no quiero hablar con usted, y me tuve que poner fuerte después llamó mi pastor para decirle, mira, la prendía tiene una altitud que no es de Dios, mi pastor le dijo, pero usted tiene que decirme que fue lo que usted le dijo a ella, que ella le respondió así